Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de octubre El tarot te va a contestar Piscis, ¿qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a utilizar Baraja Egipcia para hacer esas preguntas y ver cuál es la energía predominante Completamos la lectura con Baraja Rider White y sacamos un consejo Osho Zen Piscis, fuiste el ganador en las encuestas de Youtube, así que bueno, con más de 31% en cuanto a todos los signos para subirlo ahora Así que estamos haciendo la lectura por eso, bien Si querés ver el video de la quincena anterior, que te lo super recomiendo para que tengas mucha más data Lo pincho acá arriba, así lo ves Y bueno, vamos a ver entonces si hay algún cambio o avance en cuanto a esa energía y esa vibración Entonces, sacamos el tarot egipcio ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy esperanzador Piscis hasta ahora lo que salió, sí Bien Como siempre digo, Piscis, conecta con el mensaje que se adecua a tu vida Y lo demás vuelve al universo porque es una lectura general y es para otro pisciano o pisciano, ok? Vamos a mezclar las Rider White Perfecto Vamos a desplegar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok Bien Y ahora sacamos los Yosen Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que suba uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo No te los pierdas Piscis, están súper divertidos Para eso, bueno, activa la campanita si YouTube te avisa cada vez que estoy online Bien Compartí este video, amigos o amigas que tengas Piscianos, piscianas O si tú son uno ascendente también en Piscis También esta lectura aplica a vos, sí Y como siempre digo No te olvides de darme tu apoyo con ese like Bien Voy a hacer Darse cuenta Consejo un arcano mayor Es muy puntual esta lectura, sí Vamos a comenzar con tu interpretación En cuanto a los sentimientos Me sale el arcano mayor de regreso, sí Que estamos viendo esta persona que claramente Ya no sabe qué hacer para llegar a tu vida otra vez Claramente esta persona quiere Quiere que vuelva a darse una segunda oportunidad Y esta carta nos habla mucho del principio fin de una etapa, sí Y claramente independientemente de la situación en la que esté cada uno en este momento Esta persona sigue teniendo ese anhelo Esa inocencia, esa autenticidad de niño De decir Quiero regresar ahí A esa experiencia que viví Seguro que ahora debe ser mucho mejor Tiene un corazón que sigue estando involucrado realmente Bien Y me acompaña el 4 de oros y el 4 de espadas Que habla mucho sobre un corazón que claramente tuvo que irse o alejarse Por un tema o material o una idea O no sé Una falta de conocimiento sobre algo O bueno, una situación en la cual esta persona ganó la mente Antes que el corazón Y se tuvo que adecuar a esta situación de la separación Porque se notaba que había un gran apego emocional Porque se notaba que Que acá O sea, la situación Sí, desbordó Ya no se supo más que hacer Donde esa Se logró una inestabilidad Porque estaban aferrados a algo que no se podía sostener claramente Y el 4 de bastos habla mucho sobre esa reflexión profunda Que uno necesita En la cual esta persona Ya eso ya lo pasó Ya tuvo su duelo Ya no sé si está con otra persona O si hace mucho tiempo que se separaron Pero bueno, en el caso de que haya sido hace mucho tiempo Claramente sigue Sigue teniendo en su corazón Es el lugarcito que es tuyo Y si fue hace poco Estamos viendo a una persona que bueno Independientemente del dolor Que pueda llegar a tener Quiere seguir adelante Con su vida Y con tu vida Digamos Que se dé Y bueno Pueda haber una reconciliación pronta En cuanto a los pensamientos Me sale la carta de la persuasión Que es la templanza El ermitaño Muchos cercanos mayores Salen a esta lectura Habla de Un mensaje muy puntual Pisis Vemos que El ermitaño Que es una persona Llena de sabiduría Pero que se la queda para él O para ella ¿Sí? Y Y quiere que las cosas salgan a la perfección Porque ellas Él o ella Ya saben Que fue lo que pasó Ya entendieron Ya aprendieron Y les encantaría Poder tener una comunicación Una comunicación Sin peleas Una comunicación Súper pacífica Donde se hable De corazón a corazón Donde se puede Explicar ¿Sí? De una manera Totalmente Transparente Entonces en sus pensamientos Estamos viendo Una persona Que Quiere Algo pacífico Y su corazón Sigue añorando Un regreso Vemos a alguien Que Está evolucionando De manera Que Que tiene muchas ganas De cambiar Para poder estar bien Para que no haya inconvenientes Acciones a futuro La carta de la estrella Que bueno Es la esperanza En el terror egipcio La justicia Y el ser de bastos Súper claro La estrella Nos habla de Que nunca perdió la fe En los de ustedes ¿Sí? Que tiene nuevos proyectos Que siempre Tiene esa ilusión De un nuevo comienzo Que la justicia Habla Que analizó Ya todo Y la La respuesta Es Sí La respuesta Es Quiero volver Mi equilibrio Está con él Está con ella Quiere ser Justo Justa Con los demás Como lo son Con él Con ella misma Ya se tomó Una decisión Una decisión Del corazón Y me acompañó Seis de bastos Que es más acción Acá Imposible Porque los bastos Son elementos Fuego Opción O decisión ¿Sí? Y Me sale En 6 de bastos Que habla sobre Tiene muchas ganas De luchar Para conseguir Alcanzar su sueño Superar este obstáculo Lo que es Lo que es Lo que es la separación Sus sueños Sos vos Claramente Y independientemente Vuelvo a repetir Piscis El tiempo Que haya pasado ¿Sí? No importa No importa No importa Porque esta persona No perdió Su fe La pierde Quizás un día Y la recobra Un mes Porque no la perdió Y va a luchar Para conseguirlo Por más que haya una pared Por más que se vean Las cosas Que Que son Irremediables No, no, no Acá se abren puertas Mentes Acá hay Una pronta conexión Donde fluye agua Donde hay emociones Y Claramente Esta persona Tiene muchas ganas De comunicarse Yo creo A ver En cuanto a las cartas Que salieron Piscis Que Vas a tener noticias Muy pronto De esta persona ¿Sí? Creo que antes De que termine el mes Va a haber un whatsapp Un principio de acercamiento Bueno Esto sería mi predicción En esta lectura ¿Sí? En cuanto Al arcano Que salió O yo sé En darse cuenta Piscis Bueno Más que claro ¿Sí? Más que claro Porque Este arcano mayor Es el arcano mayor Del carro Y habla de una persona Que Agarra las riendas De su vida Con total inteligencia Para dirigir Para dirigir Su futuro Y estás en él Estás en su futuro Donde Le da una nueva Oportunidad A esta relación Donde hay movimiento Donde hay viajes Si Tienen que haber Un viaje De por medio Sale el viaje Sentimientos muy cálidos Apasionados Donde van a tener Una relación Dinámica Que evoluciona Esta persona Esta persona Se anima A todo Va Por todo Quiere venir Hacia vos Guau Que lectura Piscis Vemos un ex Una ex Que se mueve Que acciona De a poco Con inteligencia Lenta Pero seguro Lento Pero seguro Sin tropezar Con una idea Ya Super Super Decidida Donde Se dan Las riendas De la comunicación Y hay sentimientos Se mueve El piso Hermosa lectura Piscis Claramente Se da cuenta De lo que quiere Y sos vos Y sos vos Porque estoy Hablándote Quizás Sea Un signo De tierra Tauro Virgo También puede ser Capricornio Estamos viendo Acá claramente Signo De Piscis Nada Hermosa lectura Podría decirte Que Se respira El amor Bueno Piscis Espero que hayas Conectado conmigo Con esta lectura Hacemelo saber En los comentarios Debajo del video Te invito a que Dejes los comentarios Que quieras Que me cuentes Tu situación Yo los leo a todos Con mucho respeto Por eso pido Que también Los mensajes Que me dejan Sean con el mismo Respeto Si Claramente Es una lectura De regreso De ex Así que Si esto pasa Contame Por favor Si ya pasó Que ya se esté pasando Justo ahora Y Veo acá Que se va a dar Algo muy lindo Lento Pero seguro Piscis Ok Dejame Obviamente Tu comentario Dejame Ese like Si todavía No lo hiciste Si todavía No te suscribiste Suscribite Ahora Activa la campanita Así nos conocemos En el próximo vivo Que haga Así YouTube Ni bien estoy online Te avisa Y bueno Espero que hayas conectado Conmigo Piscis La verdad La verdad Que me encanta Esa lectura Súper prometedora Y esperanza Esperanzadora Si No te olvides Que También puedes conectar Con tu sol luna O ascendente Si todavía No viste el video De la quincena anterior Te invito a que lo hagas Piscis Está súper completa Así vas Siguiendo el hilo De la historia Cómo fue cambiando Esta vibración Cómo fue Más que nada Si hace mucho tiempo Que no ves a tu ex Para que bueno Tengas una idea De cómo está la situación Si Y Claramente Lo van a tener ahora El video Para que bueno Pudan también verlo Piscis Te mando un beso enorme Te espero En mi próximo vivo Si Que es muy probable Que En esta semana Ya Tenga un vivo A partir de las 8 de la noche Si Espero que Esto se dé Dejame Como dije antes En los comentarios Y muy prontito Subo El El próximo signo Vamos a ver Quien gana la encuesta Creo que venía Scorpio Y bueno Me va a venir Bárbaro Porque ahora empieza El mes de Scorpio Así que creo que Vamos a mechar Con ese signo Te mando un besote Enorme Piscis Y nos vemos prontito Que tengas un lindo día Hasta luego